Es el caballero más célebre de la noche. Oculto entre las sombras y armado con sofisticados artilugios. Combate el mal en las calles de la imaginaria gota. Siempre el recuerdo es haciunado con una sonrisa en los labios. El día en que se cumplen 80 años de la creación de Batman, TCM estrena en exclusiva un documental que indaga sobre su verdadera autoría. Además, dos de las películas más icónicas del legendario personaje. Has bailado con el demonio a la luz de la luna. Batman Day, 80 años de una leyenda. En TCM.